¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear ¡Malagueña salerosa! Besa tus labios, quisiera, besa tus labios, quisiera ¡Malagueña salerosa! Y de ti te... Y de ti te... Y de ti te... Y de ti te... ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! Y de ti te... ¡Malagueña salerosa! Y de ti te... ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! ¡Malagueña salerosa! Gracias, canallas.